Antes de empezar, te voy a dar un par de puntos válidos. Tirarte a ti es como abusar de un inválido. Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano. Es como jugar veo veo contra José Feliciano. Tú no eres real. Como una cirugía en la cara, no eres real. Como las tetas de Sofía Vergara. ¿Tú quieres saber qué es real? Real es el que la isla nos está enclavando con una junta de control fiscal. Real son los estudiantes, los maestros, profesoras, los boricuas que trabajan a 4.20 la hora. Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo. Y a pesar de que tú eres bruto, todavía te siguen queriendo. Real son los obleros mezclando y eso. Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste expreso. Que tuvo que hacer el dinero de la sopa para que tú te compraras jabón, comida, cigarrillo y ropa. Y mira cómo le pagas haciéndote el sicario. A nombre de ella, te voy a dar con todo el abecedario. Tu cerebro tamaño ciruela es la razón. Porque el gobierno tiene que dejar cerrar a las escuelas. Y tú me debes una. Ya se te olvidaron. El querido FBI le tiré a los federales que te arrestaron llorando por 11 años con el culo trinco. Mi hermano Carlope Rivera hizo 35 por defender tu bandera en toda la esquina. Y tú estuviste expreso por estar vendiendo heroína. Qué ideal de qué carajo. 11 años que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo. Y ahora estás aburrido. Poniéndote viejo. Cogiendo mo en tu casa. Peleando con el espejo. Hablando solo con las moscas. Pensando el rato sin saber nada. Sin hacer nada. Jugando con las bolas de hilo como gato. ¡Poo!